Muy bien, entonces nuestro tema del día de hoy es desarrollando este amor. Justamente vamos a ver dos figuras esenciales en nuestra historia. Bestia y bella, o como le gusta decirle a la gente, bella y bestia. ¿Verdad? Siempre primero la belleza. Esto representa dos figuras dentro del ser humano. La bestia es la personalidad. Ustedes saben que hay, mitológicamente y en las escrituras, la bestia y el número de la bestia y la bestia para aquí y la bestia para allá y ya luego lo convirtieron en el demonio y todo eso, no se vayan muy lejos, es la personalidad. Es la personalidad, es la que se enoja, la que se molesta, la que se pelea, la que se deprime, se conflictúa. Y si nosotros pudiéramos ver energéticamente cómo se mira eso, pues es bestial, digámoslo así en el caso de una cuestión muy tremenda. Entonces es así, la historia comienza narrándonos a un joven príncipe, que en realidad pues era joven y príncipe, o sea un ser con todo el privilegio y al mismo tiempo la juventud. Y en muchas de las ocasiones eso es lo que es la personalidad en comparación con el alma, porque el alma, si pudiéramos medirla en tiempo, está desde el origen de la creación. En el origen del Big Bang, si lo quieren llamar así, la gran explosión. Y por eso se dicen, eres una alma vieja, pero cuando te digan así, cuando te digan vieja, dile, tú estás también de la misma edad, tú también tienes tu alma vieja, porque todas las almas son de la misma edad. Solamente que hay seres que más tienen conciencia de su alma y pueden vivir con eso. Y la personalidad es más que de algún otro modo es nueva, porque de algún otro modo nosotros esta vida que tenemos, con tu familia, con tu nacionalidad, tu carácter, lo que hayas vivido acá, es los 20 años que se ve que tienes. Entonces, esta jovenzuela, pero ¿qué es lo que origina la juventud? La juventud y el, y digámoslo así, venir así tal cual, en muchos de los casos engreimiento, ¿verdad? Privilegios y no tener conciencia, origina, que se sea, pues ignorante de muchas cuestiones. Entonces, eso es lo que le pasa a ese joven príncipe que vive malhumorado, peleón, enojón, con la vida. Y esto es justamente lo que vamos a ver, que da raíz a la historia del día de hoy. La fuerza del amor puede transformar las peores situaciones. Tendríamos que ver casos, por supuesto, históricos, de seres que han transformado a su país, a continentes completos, gracias a vivir dentro de este punto clave que estamos viendo aquí. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Justamente como el alma o la unión del alma con la personalidad es lo que va a hacer trascender nuestra vida. Aquí comienza algo muy importante o muy impactante, ¿verdad? Y bueno, podemos nosotros empezar a decretar este aspecto amor en nuestra vida. Lo que nosotros pensamos, sentimos y mentalizamos, estudiamos, se nos va impregnando. Y el amor es un principio que se puede activar con el verbo del origen, que es el yo soy. Y entonces podemos decretar, si les parece bien, yo soy el amor divino que todo lo transforma en bien. Eso es así. Lo único que tendríamos que hacer es reconocer ese aspecto amor como un principio universal. ¿Ustedes qué es lo que hace que el sol salga todos los días? El principio universal, es un principio universal. La ley de rotación, traslación. ¿Se detiene en algún momento? Un día dice, ay, hoy me dio flojera, seguir girando alrededor de la tierra. No, es un principio, se cumple siempre. Aunque una persona cierre sus ventanas, sus cortinas, sus persianas, el principio sigue allí. Como dirían los juristas, no por desconocer la ley, quiere decir que no la debes de cumplir. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Esto quiere decir que esta ley de movimiento, de rotación, traslación, la fuerza de gravedad, la ley de gravedad que nos pega a la tierra, es la ley de atracción, que es un principio universal que nosotros pensamos metafísicamente como amor. Pero eso existe, nadie lo duda, y quien lo quiera poner a duda, pues que se suba arriba de este edificio y que se aviente, ¿verdad? Para ver si el principio se deja de cumplir por no creer en él. Entonces los principios no son de contentillo, digámoslo así. Son, están todo el tiempo actuando. Y eso es lo que pasa con el amor. Que haya seres odiosos no quiere decir que el amor no exista, al contrario. En algún momento toda esa falta de amor van a tenerla que cubrir con algo. Resarciendo esa discordia, ese mal. Y entonces nadie se puede burlar del amor. Muy importante esto. Nadie se puede burlar del bien, de la bondad, del amor y sus derivados. Porque el arte procede del amor. La salud procede del amor. La felicidad procede del amor. La armonía procede del amor. La prosperidad procede del amor. La libertad procede del amor. Todo lo que nosotros consideramos valioso de la vida, viene de ese principio que llamamos amor. Entonces podemos invocar que se cumpla ese principio aquí en nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Podemos decir, yo soy invocando el principio universal del amor divino que pone en movimiento toda la vida. Gracias Padre. Entonces, ahí está, el joven príncipe. ¿Quién me quiere ayudar a leer ese párrafo? Sí, Plácido, mira, con el micro si quieres. Gracias. El joven príncipe. En el cuento de la bella y la bestia, hay un joven príncipe grosero, egoísta, malcriado y poco amable que no quiere a nadie. Representa la personalidad. Pero ninguna persona en todo el universo puede permanecer sin afecto, excluyente o antipático. La vida universal siempre hace todo lo posible y conspirará para que cuando no hay amor se desenvuelva y a alguien sin amor cambien. Amar no es una elección, es un principio universal. Allí lo tienen, ¿verdad? Entonces este príncipe, lo que pasa es que es el famoso odioso de adopta a un odioso. La historia de la bella y la bestia es el alma o un estudiante o el adoptando a la persona más odiosa que te puedas imaginar, en la que puedas pensar, en la que puedas tú imaginarte, de tu familia, de la otra familia, de al lado, de arriba, de un lado, el gobernante en turno, el presidente municipal, el de aquí, el de allá, aquella cuestión que te molesta, que por supuesto está allí y también nuestra personalidad cuando está peleona, cuando está discordante, cuando está en esa cuestión. Entonces eso es justamente lo que origina esa personalidad, que se viva de ese modo, ¿verdad? Justamente cuando una persona tiene esas actitudes, está expresándose desde la personalidad. Y entonces, ¿qué decimos? Ah, va a haber, ¿verdad? Que este, o te cuenta alguien, ah, me hizo tal fulanito, ah, que no se me ponga enfrente porque ahí sí se las va a ver conmigo. ¿Y qué pasó ahí? Pues también está sacando tu fiera, está sacando tu bestia, y ya no estamos aquí para seguir siendo bestias. Vinimos y estamos evolucionando, y no estamos aquí para actuar como actúa el negativo, el criminal, el corrupto, el discordante y demás. ¿Que podríamos actuar así? Sí. ¿Sabemos actuar así? Sí, sí, seguramente hemos sido más criminales que los criminales que hay ahorita. Pero ya decidimos y elegimos no vivir así, no estar así. Y eso ha sido un aprendizaje. Las vidas discordantes han sido, o son, justamente, aprendizajes que cada persona tiene que tener en algún momento. Y así, extrapolenlo o háganlo más grande o más pequeño. Así puede haber una persona discordante, y así puede haber la discordia en una nación, así puede haber la discordia en el mundo, y son esos mismos aprendizajes que tenemos que salir. Y entonces, esa fealdad, como diríamos, es falta de amor. Eso, si se pudiera ver, por supuesto está allí. Entonces, se le aparece una anciana viejita, y esa anciana viejita, pues ya sabe, medio chimuela, ahí cojeando, araposa, le pide un vaso con agua, algo por ahí, y el joven príncipe, ya saben, con todo su vanagloria y demás, la corre, la avienta para allá, la hace a un lado, no la apoya, no la ayuda, y después de esto, esta anciana vieja, descubre su identidad verdadera, y era una hada. Era, digámoslo así, un deva, era un maestro, un ser, con una conciencia superior. Entonces, eso ocurre, eso ocurre aquí en Culiacán, eso ocurre en New York, ocurre en varios sitios, donde hay personas que tienen mal carácter, que tienen apariencia discordante, pero que en realidad son grandes sabios, o grandes devas, o son, no sé si saben ustedes que hay algo que se llaman terratenientes de ciertos territorios, que son seres guardianes espirituales, como de una zona, no quiere decir que ya no ocurre, o en muchos de los casos, que les pertenezca ese territorio, pero ellos son los que lo guardan, o lo cuidan energéticamente. Entonces, ellos, en muchas de las cuestiones, uno no puede portarse mal con ellos, hablar mal de ellos, nada, ¿verdad? Uno los quiere mucho, les agradece, y ya, pero cualquier tipo de actitud discordante, puede ser así. Yo les he hablado del caso, en una ocasión, cuando estuvimos en Perú, en una puerta llamada Amaru Muru, que es una puerta, que es como un portal, pues, a otra dimensión, justamente a la dimensión del amor, a otro plano de evolución. Y entonces allí, cuando nos bajamos del camión, estaba una mujer con arruguitas, como si fueran de la piedra, con el color de la piel, de la tierra que estábamos pisando, con la edad, de la tierra, casi, casi. se bajó, y nos vendía, para, 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 para acabarla de, de atorar, piedras. Se bajó, don Rubén Sedeño, que nos iba guiando en esa expedición, la vio, vio que le ofrecía, y dice, comprenle todas las piedras, que traiga esta mujer, porque no sabemos, si es la Pachamama, o sea, la madre tierra, la guardiana de la tierra, que allí es justamente, la advocación de la madre divina, en Perú. Entonces, todos sacamos todo nuestro dinero, y se lo dimos todo a la señora, justamente, ¿verdad? Porque uno no sabe, con quién está quedando allí bien, o al revés, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones, necesitan cierta sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues, cuando tú, agradeces, bendices, tratas bien, a los terratenientes, a los anfitriones de un sitio, la vida te va bien. Ustedes saben que hay aquí, en Culiacán, una guardiana silenciosa, Sinaloa lo tiene, y si ustedes, la quieren, le agradecen, esta tierra, la bendicen, hacen sus decretos, a ustedes les va a ir muy bien, esta tierra les da maíz, tomate, cebolla, todo lo que ustedes necesiten, camarones, aguachiles, sushi, este, ¿qué más? Mango, todo pues, y si ustedes la quieren mucho, ella también les retribuye, y a ustedes les mantiene, les sostiene, y demás, no importa que hayan nacido aquí, o no hayan nacido, si nacieron aquí, esa guardiana los mantiene desde nacimiento, pero si ustedes, han llegado aquí, esa guardiana, hay que hablar con ella, y decirle, mira, gracias por permitirme estar aquí, gracias porque siempre me va bien, porque triunfo, porque prospero aquí, porque siempre, tengo amigos, yo te prometo, dar amor, sabiduría, y poder a esta ciudad, buena voluntad, amor y sabiduría, enseñarle, compartir el amor, etcétera, etcétera, y entonces la tierra te retribuye, la ciudad te retribuye, hace que te vaya bien, y así es como, todas estas cosas funcionan, entonces, pues, para no hacerles el cuento largo, el joven, maltrata, a este deva, a esta hada, a esta guardiana, y se jodió todo el asunto, porque la vida te enseña, si tú eres bueno, del modo bueno, pero si no, a espadazos, con el modo duro, y entonces allí, el principio del amor, como ese ser tendría, que expresar amor, sí o sí, la vida del señor, del modo duro, y entonces, viene un hechizo, que justamente, lo pone a él, en la figura física, de lo que él traía por dentro, su castillo, se pone todo helado, oscuro, y todos los sirvientes, y habitantes del castillo, justamente, se vuelven objetos, la vida universal, siempre hace todo lo posible, y conspirará, para que la personalidad, cambie en amor, todo el universo, conspira, para que nosotros amemos, hace todo, para que amemos, y nosotros seguimos odiando, y no, pero esa vieja, hay cuidado de ella, que esto, que lo otro, y la vida, te la pone más tosca, y tú sigues, y sigues, y sigues, insistiendo, en el odio, pues no, verdad, no va por allí la cuestión, vinimos acá, a transmutarnos, porque el amor, no es de contentillo, es un principio universal, hay personas que, justamente, en esta idea, dicen, no, yo conozco a tal, yo soy amigo de tal, yo conozco aquí, al presidente municipal, al síndico, son mis cuates, a los de la guas, a estos, a los otros, y está muy bien, verdad, que bueno que sean tus amigos, y que te hagan favores, pero la vida no es así, el principio universal de la vida, lo que te enseña es que, a todos les responde, quien ama, va a recibir amor, y quien odia, pues va a tener que transmutarse, para recibir amor, porque la ley es que, todo mundo, viva en el amor, y para eso sirven, estos reconocimientos, cuando hemos andado pesados, no reconociendo ese amor, que a veces decimos, ay me levanté con el pie izquierdo, parece que todos están en mi contra, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, no, hay que decretar lo contrario, hay que poner la otra mejilla, y decir, el amor divino, inunda mi vida, y la satura de armonía, felicidad, y bienestar, lo que me hace ser amable, con todos a mi alrededor, gracias padre, tú te pones, a mí me tiene que ir bien, porque yo amo, y todo mundo me ama, a mí me tiene que triunfar la vida, todos tienen que quererme, porque yo quiero a todos, por correspondencia, místicamente ocurre algo también, que se llama el terror del umbral, que justamente, o sea, si ustedes ven a la bestia, nada más porque ya es de cuentito, y estamos acostumbrados a verlo, pero es una bestia bestia, con cuernitos y todo, todas las malas actitudes, karma negativo, arquetipos discordantes, emociones negras, de las personas, se les va haciendo, un doble energético negativo, que es el llamado, terror del umbral, es lo que Jesús, se encontró por allí, en el desierto, y nosotros decimos, es el demonio, es el diablo, etcétera, etcétera, pero no, es todas las cosas negativas, que tú has pensado, hecho, dicho, sentido, en contra de alguien, en contra del amor, en contra de la vida, allí se va juntando, y el asunto es, que está allí, esperando cuando salir, o cuando poner el pie, o cuando, como a Jesús le pasó, ¿verdad?, poner a prueba, y decir, ah mira, si tú eres muy chicho, pues tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro, mira aviéntate, mira convierte ese pan en comida, esa piedra en comida, miras esto, presume, mira, domina a los otros, mira, y qué es lo que pasa, es justamente, el terror del umbral, que eso es algo, que en algún momento, tenemos que transmutar, completamente nuestra vida, eso es lo que comenzamos haciendo, con la llama violeta, en metafísica, justamente, es la acumulación, de toda la mala voluntad, odio, ignorancia, inarmonía, falsedad, agresividad, y falta de compasión, de toda nuestra corriente de vida, o sea, no nada más esta vida, que a lo mejor te tocó en hacer bueno, pero todas las que traemos colgando, son de las que nos tenemos que desprender, y ahí está la clave de todo el asunto, para eso existe la llama violeta transmutadora, la llama violeta es una energía, que justamente, a través de los rayos del sol, de la vida, la luz, se impregna en nuestra mente, nuestros sentimientos, y ayudan a ir borrando, y disolviendo, todo el mal karma, toda la discordia, que puede existir a nuestro alrededor, entre más se haga la llama violeta, más eso, satura, y va, a transmutar, al terror del umbral, o sea, entre más tú practiques, 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 más y más y más, trasciendes casi casi, hasta el origen, en que viniste acá, eso es, no es cualquier cosa, para que lo entendamos, a veces pensamos que la llama violeta, es nada más para aquí, para pasarla bien, para echar el chal, como decimos, no, es algo trascendental, para tu vida, para tu existencia, de aquí en adelante, y entonces podemos visualizarla, sentirla a nuestro alrededor, y decretar, yo soy la llama violeta transmutadora, que estalla y se enciende, consume y disuelve, toda creación humana discordante, su causa y efecto, núcleo y raíz, y memoria, pasado, presente y futuro, en este instante, y para siempre, gracias padre, que así es, gracias padre, ¿tienes dudas? está bien, allí viene, que el, esta hada, le deja una rosa encantada, justamente, poniéndole un ultimátum, con la ley del amor, porque, con una rosa, ¿verdad? del amor, le dijo, tienes que amar antes, de que se caigan, todos los pétalos, de esa rosa, si no amas, pues va a acabar tu corriente de vida, como que va a acabar tu encarnación, y entonces, pues se la puso durísima, porque ya era una cuestión urgente, lo que se estaba viviendo, y él, empieza a ver, no puede salir ya más de su castillo, o sea, no es como que pueda salir y, echarse unos tragos, ¿verdad? y para conocer a alguien, enamorarle, no, pues como, ¿verdad? y el hada le da un espejo, para que pueda ver, lo que ocurre en el mundo exterior, solamente a través de él, como un iPad, ¿verdad? para los niños de ahora, en pandemia, entonces, ahí está, eso tremendísimo, antes de que cayera el último pétalo, el príncipe, se tendría que enamorar, para romper el hechizo, y el espejo para mirar el mundo exterior, quiere decir, el espejismo de la ilusión pasajera del mundo, que todo lo que vemos en el mundo, es un espejismo, es una apariencia, por eso decimos en metafísica, aparece y luego desaparece, en un momento está, y en otro momento ya no está, no existe, no tiene esencia, no tiene consistencia, y por eso muta, por eso cambia, el mundo exterior cambia cada rato, nosotros, un día nos gusta el pie de melón, y el otro día el pie de guayaba, y, y alguien te puede culpar por eso, no, no verdad, pues es un gusto pues, la vida cambia, y eso es, por eso es que es ilusión todo, los compañeritos, los servidores, y todo el que habitaba en el palacio, se vuelve muebles, objetos, porque eso es lo que pasa, cuando la gente, usa a las personas, como si fueran, objetos, cuando tú no tienes cariño, atenciones con alguien, tú usas esas personas como objetos, es fortísimo, y es la distinción, por supuesto, entre que se exprese el amor, o que se exprese simplemente, el dominio sobre el otro, y eso fue, es la representación de estos amigos, que se mueven muebles, que, finalmente, perdían su esencia humana, justamente, sin el principio del amor, los humanos, nos volvemos objetos, y eso es fortísimo, y eso es justamente, lo que nosotros estamos buscando, ir en contra de todo eso, verdad, buscamos la fraternidad, el amor, el compañerismo, la compañía, el afecto, hablar al otro, pensar en el otro, etcétera, etcétera, estar atento del otro, justamente, para no ser nada más muebles, porque, porque ahí está la clave de todo esto, entonces, el castillo, se tornó oscuro y nevado, porque el amor, la falta de amor, oscurece y enfría la vida, entonces, bueno, el amor es calientito, el amor es dinámico, el amor se mueve, el amor no se detiene, podemos decretar, yo soy el amor divino, el principio que pone a funcionar, todo en el universo, gracias padre, entonces, ahora sí, verdad, había un pueblo muy cercano, y ese pueblo representa la vida aburrida, nada más, en el plano de la lucha, persiguiendo la chuleta, sin nada más, pero, ese pueblo tenía una bendición, ahí vivía, Bella, verdad, ¿quién me quiere ayudar a leer la página 7, donde dice, el párrafo de Bella? Bella es una joven soñadora, que vive en un pueblo, que representa el resto del mundo, que transcurre en la inercia del aburrimiento, Bella representa al ser interno, que insta a la toma de conciencia, la evolución, teniendo los aspectos de la totalidad de la vida, que son, voluntad, inteligencia, y amor, además de armonía, vida, paz, y perdón, Bella vive leyendo ocupada de saber, asunto propio del ser interno, en cada persona, tomando y expandiendo sus estados de conciencia, vive siempre en un estado superior de las cosas, que es un alto estado de conciencia, Bella, como el ser interno que es, sabe que es verdad, y cree en el mundo de las transformaciones, Bella es un ejemplo para todos los seres humanos, todos debemos ser como Bella, y jamás ser como Bestia. Es allí, ¿verdad? que se encuentran estos dos puntos, gracias, trabajando en nuestro interior, por supuesto, nosotros tenemos la personalidad, por eso esto está transmutado, digámoslo así, la parte negativa, discordante, y Bella sería el alma, el Cristo interno, la chispa divina, tu ser interior, que justamente te pone a pensar, y a trabajar en otras cosas superiores, entonces, nuestra alma, es la que nos trajo aquí, a estudiar, a aprender, a dialogar, a pensar en cosas sublimes, y la personalidad, pues no, la personalidad, quisiera estar haciendo otras cosas, pero es allí donde ves, que es la parte que domina en cada ser humano, si el alma o la personalidad, si el Cristo, o la parte humana, entonces, allí es justamente que viene este punto clave, ¿verdad? es el ser interno, y ese ser interno siempre quiere aprender, por eso siempre está con libros, Bella, estudiando, aprendiendo, vive leyendo, ocupada de saber, y vive en el estado de alta conciencia, o sea, a pesar de que el pueblo vive aburrido, en el plano de la lucha, Bella siempre está cantando, siempre está llevando flores, siempre está leyendo, instruyéndose, y cree en el mundo de las transformaciones, cree en el amor, cree en la vida superior, cree en estos puntos clave, y por eso vive en ellos, Bella tiene un padre, llamado Mauriz, Mauriz es un inventor, y eso representa que es el creador del universo, o sea, Dios, diríamos el padre del universo, el padre de nuestro Cristo, de nuestra alma, es Dios o el espíritu, y es lo que representa Mauriz, en este cargo de inventor, ¿verdad? Y empiezan ya a salir estas figuras, por supuesto, de discordia, que es este hombre llamado Gastón, Gastón representa, la, la ignorancia, y el liderazgo, porque él lideraba al pueblo, con toda esa ambición, con toda esa discordia, con toda esa corrupción, con todos los, los modos humanos, digámoslo así, de en que la gente vive, o lleva las cosas, o gobierna, y demás, entonces Gastón quería, este, apropiarse, porque no, no estaba enamorado, tendríamos que ver la definición correcta, quería apropiarse de Bella, entonces, ahí está, ¿verdad? Es la ignorancia, ambición, tosquedad, el cinismo, y representa el plano de la lucha, representa todo lo discordante, que se le mete a un ser, esto es muy importante también, estos son personajes, pero representan energías, y esas energías, están por allí, y si una persona, se pone disponible a ellas, las empieza, a activar dentro de sí, y hay veces, que son tantos años, una persona así, 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 que esas personas, se vuelven, usados por las energías, discordantes, de toda una comunidad, de toda una región, de toda una nación, en dado caso, entonces, es como si estuvieran, entre poseídos, pero no son ellos, y al mismo tiempo, este, toman toda esa discordia, entonces, eh, sí, lo que yo le digo, mi niña, que muchas veces, las personas cometemos errores, y no nos damos cuenta, de que estamos cometiendo errores, porque no sabemos la verdad, o no sabemos, si es lo correcto, y cuando haces algo, como por ejemplo, si quieres la falta de educación, o te falta algún respeto, diciendo a volar, o algo así, cree que esa persona, que está en lo correcto, pues, por la falta de educación, sí, y eso es lo que se llama, aparte lo defienden, eso es lo que se llama cinismo, defender las faltas de respeto, de educación, volver heroico un crimen, todo ese tipo de cuestiones, cambio de valores, que diría la gente, verdad, que ahora el mal, se ve como si fuera el bien, todo eso es lo que representa Gastón, muy fuerte, porque justamente, la gente que está dormida, es tomada, y lo sigue. También le digo, niña, que muchas veces, una persona, para ser gobernador, o líder, no significa que sea muy inteligente, solamente que quiere llegar a hacer eso, y persigue ese puesto, y es popular, pero no significa que sea inteligente, para poder llegar a ser, el líder del banco. Sí, eso es muy fuerte, también, comprenderlo un día en la vida, ustedes saben, que antes de la caída del ser humano, los líderes, se escogían, de acuerdo, a su cuerpo causal, así como ven la lámina de la presencia, había seres humanos, que se veía en ese momento, los rayos de luz, que tenía cada ser humano, y esos son los estados de conciencia, y entonces, si había una persona, con los siete rayos, más grandes y amplios que el otro, ese debe de gobernarnos, y entonces, era un tipo de teocracia, o gobierno de Dios, no porque Dios lo pusiera, sino porque ese ser, tenía mayor conciencia que los demás, y por eso, justamente, pues se consideraba, que era el gobernante más apto, pasó el tiempo, y ustedes saben que eso cayó, pero, muy, aquí en el fondo, sobre todo, en Mesoamérica, ustedes saben que los gobernantes, les empezaron a poner, estos, tocados de plumas, los penachos, que representan, justamente, el cuerpo causal, de colores, y se los ponían, ya con plumas de aves, dicen, a falta de que se les vea, pues pongámoselos, bien, penachones, ¿verdad? todos ahí, entonces, ahí está el penacho de Moctezuma, y unos que otros penachos, por allí, representando ese cuerpo causal, todavía, había avisos de eso, pero, no cabe duda, que en la actualidad, estamos en el momento, que se llama, donde está saliendo, todo lo que estaba guardando, en el mundo, el mundo es mucho mejor, a como estuvieron, aquí, los ancestros prehispánicos, el mundo es mucho mejor, a los tiempos de Jesús, incluso, ¿qué es lo que está pasando? que toda la discordia, acumulada y guardada, a través de los años, ahorita está saliendo, es distinto, que algo esté guardado, y no sepas que está, a que salga, y que te des cuenta, y que salga con cinismo, con ideas, con crimen, con este, la, la, pues sí, la, presumir, el mal, entonces, es el tiempo, donde, se puede decir, ¿qué hacemos? nos volvemos, como ellos, de malitos, para que, este, para, para acabar con ellos, y acabar con su negatividad, y la, y el camino, o la propuesta, o se transforma eso, con amor, y ese es el otro, cambio, cuando todas esas personas, están, comprando voluntades, pagando a la gente, dominando por medio, de ponerles el pie encima a los otros, nosotros decimos, bueno, nos reunimos, en libertad, en amor, venimos a decretar, a perdonar, a amar, y esas son dos fuerzas, que se contraponen, completamente, la mente, gracias, entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? maurice, va a una feria de inventores, se pierde en el bosque, y es apresado, por la bestia, la bestia, pues lo, lo, toma preso en su castillo, y eso representa, cuando se pierde, la conciencia, del yo superior, cuando se pierde, la conciencia, de lo divino, de lo superior, diríamos, es que el padre, está apresado, o la conciencia, que representa él, de lo divino, queda apresada, dentro de la personalidad, entonces, muchas personas, están tapadas, digámoslo así, de cuestiones superiores, por esa creación, imperfecta, y entonces, ve, y ya lo va a buscar, lo encuentra, y una vez allí, ofrece un intercambio, que es lo que hace el alma, justamente, el alma, ustedes no sé si saben, que está presa en nuestro cuerpo, por amor, y el alma, se ha ofrecido, para ella, sacarnos adelante, y sacar adelante, esta vida, y todo lo que nosotros somos, por amor, y ella se ofrece, en este caso, a quedarse presa en el castillo, a cambio de su padre, entonces, justamente, los habitantes del castillo, ven, pues, la oportunidad, de que salga el hechizo, de que se rompa, y conspiran, para que bella y bestia, compaginen, ¿verdad?, entonces, ahí hacen de todo, ustedes ya han visto las películas, seguramente, y esto es lo que hace la naturaleza, la naturaleza conspira, para que no se odie, sino que se ame, todo lo que ocurre en nuestra vida, es con ese fundamento, no más, bestia sabe que bella, es su oportunidad de oro, pero sabe también, que tiene que transformarse, entonces, sabe que necesita, un cambio radical, en su vida, para que ese hechizo, se rompa, y entonces, tiene que transformarse, en un ser de amor, y eso es lo que todos, vinimos a hacer acá, entrar en conciencia, nosotros a veces, tenemos ángulos ciegos, de nuestra vida, o cosas que nos cuestan trabajo, y decimos, ¿por qué me cuesta tanto trabajo, este asunto?, ¿por qué, le hago, y le hago, y le hago, y no sale, y no sale, y no sale?, justamente, porque, la clave allí, es convertirnos, en un ser de amor, en ese ámbito, en específico, a veces decimos, no, es que, yo no estoy de acuerdo, con muchas cosas de eso, tenemos nuestras razones, que justificamos, porque, no aplicarnos más en eso, pero si supiéramos, que aplicarnos, es solamente, activar el principio amor, en ese asunto, nos daríamos cuenta, que no es tan complicado, como nosotros, lo imaginamos, o con las trabas, que les ponemos, un día, Bella encuentra, la Rosa encantada, Bestia la increpa, la persigue, por hacerlo, por meterse a una habitación, prohibida, Bella huye, y es atacada, por los lobos salvajes, Bestia la defiende, y queda lastimado, y Bella lo sana, y ahí es donde, comienza, pues este vínculo, verdad, amoroso, donde Bestia, le da acceso, a la biblioteca del castillo, imagínense, si ella era lectora, a vida, pues ya, le dio, el cielo completo, y comienzan a compartir, relacionarse, y comunicarse, y Bella perdona a Bestia, y ahí comienza, este capítulo, digámoslo, donde, empiezan ellos, a, pues, quererse, a comprenderse, a entender, qué es lo que pasó, en cada una de las cuestiones, y, pues ya, ella lo empieza, a vestir bien, verdad, ya, ponte los pantaloncitos, allí, vístete bien, date una peinadita, amárrate ahí, la barbita, qué sé yo, entonces, viene, mientras esto está ocurriendo, bueno, podemos decretar, de verdad, este aspecto, de amor y perdón, que es tan importante, para trascenderlo todo, te doy mi amor, y mi perdón, para bendecirte, y prosperarte, te suelto, y te dejo libre, y así es que, hay que pensar, en todos, esos seres, que expresan, el odio, no quiere decir, que sean malos, sino que, el odio, pues estaba ahí, ellos estaban disponibles, y los tomó, entonces, como decimos, verdad, se dice el pecado, del pecador, se trabaja con la situación, no con la persona, entonces, tú transmutas la situación, no quiere decir, que una persona sea mala, quiere decir, que esa situación, quizá la tomó, entonces, mientras ellos están, estableciéndose, y demás, pues el padre, Maurice, va a pedir ayuda, al pueblo, y quien crees, que va, ve una oportunidad, de oro, pues para, conchavarse, a la vela, al suegro, y confabular, al pueblo, dice, de aquí mato, 20 pájaros, un oportunista, por supuesto, el mal, ataca y vence el bien, en la página 14, quien me ayuda a leer, mira por allá, el mal, ataca y vence el bien, el padre de Bella, al escaparse del castillo, va y pide ayuda, en el pueblo, para ir a rescatar, a su hija, que está presa, bajo las garras, de bestia, castón, que pretende a Bella, por medios totalmente inadecuados, hace ver, que el padre de Bella, está loco, y logra, que lo lleven, al manicomio, para presionarlo, a que le dé, la mano del fin, hija, Bella ve en el espejo mágico, de la bestia, que su padre está en apuros, bestia tiene un gesto de amor, libera a Bella, y le da el espejo mágico, Bella rescata a su padre, pero ambos son apretados, nuevamente, toda una locura, e injusticia, movida por Gastón, ofreciéndole la libertad, al padre de Bella, siempre y cuando, Bella se case con él, Gastón es un malvado, adminículo, de las energías siniestras, y el pueblo liderado por él, parte al castillo encantado, a matar a bestia, las energías siniestras, se valen de algunos líderes, para alzar a ciertas masas, contra la injusticia, el bien y el orden, para crear caos, maldad, desazón y gobernar, las masas ciegas, e inconscientes, son presas del mal, gracias, entonces, ahí está, verdad, esta situación, donde ya, la energía, o la cuestión, pues, se pone todo en contra, ahora, pues, de estos, de Bella, y en este caso, de bestia, que ya se le está saliendo, lo bestia, y se le viene, ahora encima, este pueblo, que quiere destruir el castillo, que quiere destruir su vida, que quieren matarlo, y eso es justamente, lo que no se puede permitir, se tiene que defender el bien, se tiene que defender el amor, se tiene que defender el perdón, el cambio de las personas, también para bien, entonces, hay un decreto, que es el decreto de la espada azul, del arcángel Miguel, cada vez que veamos, que la discordia, el mal, el cinismo, el oportunismo, y toda cosa discordante, esté allí, tomando territorio, uno toma su espada, para defender el amor, el bien, la paz, la fe, una la visualiza, como una espada azul, que, se pone aquí, en el manguito, de nuestra mano, y podemos decretar, yo soy, invocando, la espada de luz azul, del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera, toda creación humana, discordante, gracias padre, que así es, bueno, esto, por supuesto, que está, muy, muy, claro, muy conciso, dice, las hordas destructivas, atacan el castillo, y bestia va a enfrentar a Gastón, y se empieza, ahora sí, a pelear bestia, contra el Gastón, o sea, piensen ustedes, que es, el que está saliendo, de la discordia, o que ya se está transformando, pues ahora sí, contra las energías, discordantes allí, Gastón muere, precipitado, desde la altura del castillo, y, bestia queda, mortalmente herido, Bella le declara, su amor justo, cuando se ve, el desprendimiento, del último pétalo, de la rosa encantada, o sea, como los beisbolistas, en safe, apenitas, y por supuesto, que lo sana, todo se empieza ya, a descongelar, los objetos, empiezan nuevamente, a ser seres humanos, a ser tratados humanamente, el bestia, se pone guapetón, y entonces, ya educado, y empieza a estudiar, y, por supuesto, el amor transforma al odio, y se rompe ese hechizo, las lecciones, ¿verdad? el amor humaniza, y permite no ser un objeto, el joven príncipe, vuelve, junto con los seres, del castillo, y entonces, se produce la boda, ¿verdad? con la que cierra, esta, esta historia, que la boda, representa justamente, el concepto, original de boda, ahorita, los bodurgios, ya están muy, muy este, muy este, despampanantes, ¿verdad? hacia afuera, pero la cuestión, originalmente, una boda, representa, cuando el alma, se vincula con el espíritu, primero la personalidad, se une con el alma, y luego el alma, se une con el espíritu, y esa es la llamada, boda, mística, es de donde procede, que, en las bodas, se diga, que lo que Dios ha unido, el ser humano, no lo pueda separar, pero no quiere decir, a las parejas, quiere decir, al alma, con el cuerpo, con el espíritu, entonces, eso es, sumamente interesante, desde el punto de vista metafísico, que se haga una línea, espiritual, desde el ser humano, al alma y al espíritu, y esté alineado, que te cases con tu propio espíritu, por eso, en las bodas, que aparece ahí, la tacita, es muy feliz, verdad, chip, se llama, y es lo que pasa, en esta, en esta alineación, que el espíritu, este, se alinea con el cuerpo, o, lo que es lo que vamos a hacer nosotros, de que, después de que acabe nuestra vida, alma y espíritu, el cuerpo se va a quedar acá, pues, pero esa alineación, es en verdad, el origen de las bodas, por eso, en el altar, el novio espera a la novia, y por eso, la novia se viste de blanco, en el sentido de llegar, en pureza, porque no, tú no le puedes devolver a Dios, discordia, negatividad, fealdad, inarmonía, el novio es el espíritu, es Dios, que está esperando a la novia, y la novia es el alma, que llega en un estado, de bienestar, de paz, de perdón, de transmutación, de amor, y por eso se produce la unión, entonces, es así, que colorín colorado, este cuento se ha acabado, y ahí está, ¿verdad? No salió la tacita aquí en la presentación, pero ya, ustedes ven la película, y se emocionan con la tacita chip, ¿dudas? ¿Si las hay? ¿Todo clarito? Bueno, pues cerramos esta actividad de estudio, aquí en Culiacán, Sinaloa, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, si les parece bien, por medio de la práctica de la donación. Gracias. 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 Gracias.